Música Jueves de la quinceava semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 11 versículo del 28 al 30 En aquel tiempo Jesús dijo Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga Y yo les daré alivio Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón Y encontrarán descanso Porque mi yugo es suave y mi carga ligera Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús había dicho Nadie conoce al Padre sino el Hijo Y aquel quien el Hijo decide revelárselo Y él veía que eran la gente sencilla Los pequeños, los que lo seguían Ellos son los pobres, las ovejas maltratadas Todos los cansados y agobiados A estos excluidos Jesús los invita Vengan a mí, tomen mi yugo Aprenden de mí, yo los aliviaría y encontrarán descanso El pueblo estaba agobiado por la infinita carga De las prescripciones legales La confusión que les producía su ignorancia Respecto a las multitudes públicas de la Escritura Sumado a analfabetismo y la falta de orientación Por eso Jesús los invita para que se acerquen a él Asumen una nueva forma de vivir la vida Lejos de legalismos inútiles y sofocantes Esto es lo que él quiere hacer con sus discípulos Aliviarlos, confortarlos Hacerlos más ligeros y libres Más alegres y contentos La imagen del yugo evoca la idea de sujeción Y régimen de obediencia Jesús les ofrece su propio yugo Que es fácil de llevar Porque es el amor Porque está fundamentado en el amor Y éste libera a toda dependencia y esclavitud Descansa y da alivio El hombre se agita y se sofoca Porque le da a las cosas una dimensión equivocada Y porque quiere realizarlas con sus solos esfuerzos Pero solo con la ayuda de Dios Es posible estar en paz y con alegría Para que nos parezcamos a Jesús Él nos invita a ser como él Comprensivo con las caídas y debilidades de los demás Siempre dispuesto a ayudar y perdonar Que nos sintamos movidos por el amor y la alegría de los hijos Cuando es el amor el que nos mueve Toda carga es ligera El amor es liberador y reconfortante Debemos conocer la Escritura Para liberar a las personas Para aligerar el sufrimiento propio y ajeno No para llenarlos de cargas y complicaciones De datos confusos e inútiles Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones